Este papel que harías como... Bueno, yo soy Berazo Quiroz Soy originario de la Ciudad de México Soy mexicano Mi obra habla del movimiento y del cambio A mí me inspira mucho la gente que me rodea La gente igual muy cercana a mí o tal vez no tan cercana Pero que veo que él echa ganas y que sale adelante Y que va cambiando conforme la vida lo va sometiendo Como a las experiencias que tiene que vivir Todos esos procesos de cambio en las personas me... Me inspiran mucho a seguir a mí en lo mío Para mí pintar tiene que ver con el momento en el que estás Es un reflejo de lo que estás viviendo en ese momento Por lo menos así funciona para mí Entonces, pues de alguna forma Pues sí, está tu psique y está puesta en tu trabajo Entonces de alguna forma yo creo que mi estado de ánimo Como la etapa por la que estoy pasando se refleja evidentemente en la pintura No sé si para el espectador lo sea así Pero para mí sí que lo es, ¿no? Todo el mundo se hace acelerado y todo el mundo vive en esta inmediatez Y tú llegas al estudio Y la pintura lo que te pide es que estés Y que tengas paciencia Que pintes Porque el proceso no lo puedes acelerar Entonces es como de repente es gustoso Pero también de repente es así de Güey, el mundo va muy rápido Y yo no voy tan rápido como el mundo Y no puedo ir tan rápido Creo que la gente entre más jóvenes, entre una... entre... Más tenga una mentalidad joven Es... es como más fácil que se identifique con el... con el cuadro Creo que me gusta cuando la gente se refleja en el... Y sabes, como a mi mamá cuando se enoja O yo cuando me meto no sé qué O yo cuando estoy... ¿Se me explicó? No, no ven al... no ven al monstruo Ven al... ven al... a la persona Mis mayores demonios Hace mucho hice un cuadro Cuando empecé que se llamaba el Satán Y le... O sea, lo puse a leer lo que significa el... Satán en Kabbalah Y está bien padre porque pues tú eres tu... Tu mayor enemigo Tú eres tu propio... demonio Tú te pones tus límites Tú te... flagelas Tú auto flagelas Tú te... O sea, no estás afuera Todo este sufrimiento y todo este... Pues sí, todo este sufrimiento proviene de ti ¡Bien! Chau